El Banco de México recorta la tasa de interés interbancaria en 25 puntos, la cual baja a 10.75%. Luego de mantener el mismo nivel banjico, relaja su política monetaria y deja de ser restrictiva ante el nuevo escenario de los mercados financieros internacionales y locales. El candidato republicano Donald Trump propone tres debates televisados en el mes de septiembre con su rival a candidata demócrata Kamala Harris. El clavadista Osmar Olvera obtuvo medalla de bronce en el trampolín de tres metros individual. Esta es su segunda medalla, la primera fue la de plata junto a Juan Celaya en la modalidad de trampolín de tres metros sincronizados. Luis Miguel anuncia 10 conciertos en la Ciudad de México y alista la despedida de su gira Luis Miguel Tour. Se presentará en la Arena Ciudad de México los días 8, 9, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 23 y 24 de octubre.